Hay bastante polvo, me dan ganas de decirle que ande una escobita No, y hablando de tantas cosas, usted y como es su bello nombre Porque mire, yo soy respetuosa A pesar de que, bueno, que yo le pegué Bueno, es que ella me iba a pegar Su nombrecita lo podría compartir Sí, mi amo caro Ella va a ser la que nos va a dar La niña caro, niña caro Pero le dijimos, mi señora ¿Cómo le dijimos? Anciana, no le voy a decir Pero, pero desde ya, si ya quiere comenzar el trabajito, puede limpiarme las uñas Porque ya las uñas Y comience Dale, dale, dale Ay, pero si no tiene pañalitos Y no, y esta mujer no tiene chispa Bien, ha tenido Toda, va a pasar en una uña toda una hora Limpiándola y pintándola Ay, mi niña, me voy a decir yo Cuando nunca terminen De pintar una uña Porque así como si hacía Porque miras Excelente a lo del pleito de la vez Cuando yo le pegué Sí, cuando usted le pegó Yo la cení así Yo la cení así Pues quiero pedir mil disculpas Porque la verdad no sabía que ustedes eran hijas de Carlos ¿Cuál punto sabe? No, la verdad no sabía nada de eso Porque jamás me comentó que tenía hijas Se las acepta usted ahorita No sé, lo vamos a pensar Pues sí, porque cómo va a creer que de la noche a la mañana es porque le insulta a uno ¿Cree usted eso? La brita Sí, sí Pues eso por eso yo le digo que esta pobre mujer, a ver de qué siglo es Yo confío con pedir disculpas si ustedes no tienen aceptado ¿De qué siglo serán? Pues sí, porque como que le falla el cerebro Digo yo, pues no sé si ella se está haciendo ahorita la manzita Porque de repente yo la veo como... Ay, ay, ay Un nuevo día, un nuevo trabajo ¿Cómo me decís? Un nuevo día, otro día más de trabajo se dice Qué bonito estás tío Mira, mira, a ver, qué podemos hacer Pero bien, no te preocupes por allá andan ya los trabajadores ya Bueno, vamos a ir a ver Vamo a hacerlo ya Cholo ¿Qué es lo que pasa? Yo me lo he visto así No, déjame decir que hay un unicio Ya sabes, yo compro No se lo he traído a usted Yo me lo he visto así Yo me lo he visto así no tiene nada que comer si ella me lo ha traído a mi asi que usted se calle si me va a trabajar estas huesos tiene siempre que estoy inicia la invitada para trabajarse peleando peleando están no saben quien soy yo ya voy a ver pero este es Don Carlito voy a ver que están haciendo para mi para usted pero usted no lo quiere ay entonces lo prefiere a el que a mi yo si ya esta prendiendo no le estoy diciendo que lo prefiere a el no puedas que lo estas peleando bienvenida al bolotón y yo que no si no va a desayunar trabaja a esta hora lo que pasa es que usted di mi hora de desayuno y si yo quiero la descanso la duermo como lo que yo quiera usted que hace con mi comida pues usted guarde eso que no es que no lo adquiere no por eso que no es para que nosotros se la coma tambien es que a él le nota la cara bien pero también hay que aprovecharlo y usted va a dejar que la señora de Don Carlos ya le va a ir luego otra vez siempre me confundo si usted va a ver que piensa usted va a dejar que la señora de Don Carlos lo ande mandando bueno ustedes si quieren descanso si ustedes no me interesa la que importa es ella le va a lavar la ropa carlito mejor se va bajando porque me esta jantando si usted va a ir mejor para la casa y usted debe de estar peleando mejor pongase a trabajar no pongase a trabajar los dos aquí yo ordeno ahorita yo no quiero hacerla así frente a una dama yo no quiero hacerla así esa dama tiene dueño así que y usted también mejor váyase ahorita para la casa y vea que hace con esa comida si yo la voy a llevar oiga con cuidadito y pongase una faldita mas larga no ya le voy a añadir que hay un revuelo le voy a poner que las cogidas quedan originales si usted callese si usted no me esta dando consejo como así si usted callese también déjela bueno aquí yo mando ya es juez así si usted se aprovechan para el día usted va trabajando usted trabaje usted no tiene que estar aquí usted le mete en mente que es el que manda el que manda es va 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 eso querilla que es joquerilla va va a ponerse en duro todo modo ya mi esposa ya no sabe pueden pelear ustedes el que manda aquí el que manda aquí después de carlito pero como ahorita yo estoy aquí y aquí estoy yo también yo estoy yo también usted callese y vaya a trabajar ay no mejor me voy yo vaya a trabajar usted señor yo no tengo nada que ir a hacer vaya a trabajar depresión una dama tan fina depresión una dama tan fina lo que usted quiere es que yo me vaya la dicha es fina tiene razón pero tendrá jugador deje de estar las ofendiendo le meto un par de planazos oiga va a trabajar lo que quiere es que yo me vaya para que yo me vaya para ir a seguir trabajar mientras ella no llegue a la casa dentro de una media hora si ya voy a ver porque el desayuno por allí me va a dejar si ahí si me lo va a dejar ahí va a dejar un puño a sacarte ahí va a dejar un puño a sacarte y vaya a trabajar usted hombre y usted me va a estar dando orden yo tengo que estar aquí estoy en mi hora de desayuno porque a mi si me trajeron desayuno yo me lo comí porque no andaba hambre no es porque sea bonito a mi me trajeron por eso no he comido como usted que le trajeron y no ha comido me trajeron comida pero como no andaba hambre yo andaba hambre y además aquí no y aquí que pasa aquí no pasa nada y usted por que viene con esa gran bulla también que bulla la bulla la tienen ustedes parecen perico estamos en la hora del desayuno y en la hora del desayuno yo canto río lloro en vez de estar hablando deberían de estar cortando el sacate por favor este sacate yo quiero ya cortado la otra pues la es yo soy el caporal hoy por favor vayan a seguir cortando el sacate buenos días eh apúrenme por favor si no quieren que le hagas yo le voy a apurrar pues si claro que le pasa pues que le pasa por favor a mi no me pasa nada yo no se que le pasa a ustedes por favor si no voy a dejar despedido me dijo de estarme mandando que ni siquiera tomar agua me ha dejado yo aquí no hay otro caporal no más que solo vino mi esposa ya me comía no quiso que yo comiera pobrecita ella me tocó la especial entonces va a proseguir el trabajo pues no es que no es que a mi no me estoy diciendo nada va a proseguir el trabajo le digo como lo va a seguir en una movida de esto mire Darwin a proseguirle a seguirlo con la lengua se gana la gente además usted no me venga levantando con la lengua se gana la gente bueno es que aquí yo es caporal verdad a mi no me interesa para que vean a mi no me van a ir a dar órdenes de camino para que vean que aquí nadie manda no que cada quien se manda a uno como quiere ahorita yo si yo quiero me siento levanto un pie lloro canto alabare y lloro chisto levanta pegando fíjense bien aquí él le esta pegando estoy en mi hora de saludo y ahora no te nudes a trabajar si no quiere que le va a poner quejas a don Carlos salió el otro menchito salió el otro carmelito que le pone a la izquierda apúrenle pues por favor va bien va a trabajar todos modos si usted prosigue así ya verá lo que usted puede tener más adelante va bien así como ha ido dejando los rollos de cerca claro si si venias a trabajar no ibas a pasear mire yo puedo venir como yo quiera es que venias a trabajar no venias a pasear y además no es mercado para que vengas a vender usted ha venido a gritar o a que ha venido yo a trabajar prometo trabaje pues y callese bueno y vos no me mandas a mi y además estoy en mi hora de ayuno y en mi hora de ayuno yo se quiero le quito los zapatos y los aviento y me los vuelvo a poner y todo tranquilo me le suelto la cinta y usted que viene a hacer pues no vean grosero yo estoy en mi hora de de volado y no paso nada yo estoy en mi hora de de volado y no paso nada estoy en mi hora de desayuno y en mi hora de desayuno yo quiero lloro jajaja canto desculpido papá si prosigan así le hubiera decir yo a don carlos varela porque el quiere este sacate ya cortado porque ya va a ser el asilo si prosigan hay palabritas pero usted ya les había explicado como iban a hacer el trabajo que yo recuerde usted me ve trabajando si yo estoy en mi hora de desayuno y a la hora del desayuno si yo quiero me quito el calcetín ya lo ando roto si yo quiero me hago todo lo que quiera mira mira la hora del desayuno ya terminó y si no te vas a trabajar te voy a despedir sabe que Darwin usted no me venga a dar orden mira si no quiere que yo te dé orden si no usted me va si yo me voy pero no me voy porque usted me manda sino que me voy porque yo quiero yo con don carlos voy a hablar ahorita te me vas de aquí te me vas que ya no te aguanto aquí me voy a ir porque me voy a ir a ver ojala se llegue a alcanzar oíste a ver que hay un desayuno que va a haber un desayuno trabaje para allá les voy a pegar una buena madre la hora del desayuno ya terminó mi hora de desayuno muevo la compi, bailo, canto si quieres proceder a trabajar si de todos modos ya me dejó un dolor de cabeza pero tu conste que todavía estoy en hora de desayuno y si yo quiero trabajo y ahorita aquí si quiero trabajar patrón ya me acordé fíjate ayer ayer ya pasó hijo mañana no sabemos que iba a venir del corral viente que allá unos cercos están rotos no se si lo vas a recomendar yo se que no anda hacelo por favor porque ahí sale el canado quizás no hombre porque no lo hacemos mañana que vaya te digo y se me va ahorita mismo me das permiso de estar leyendo no es que aquí no es espacio para andar que fuera a remendar el cerco porque no lo hacemos mañana pues ahora ya podemos platicar que anda hacelo te digo verdad vaya si es así si me voy pues cuáles pues los dejaste al corral de arriba si los dejaste al corral ah bueno pues me voy a llevar el agua a ver que van a tomar y si termina luego te vienes para acá si termina luego como voy a terminar y no he comenzado ay la mañana va a comenzar no te apurado aprovechan de uno y no te puede ay mi razón de todo mire metámosle metámosle porque esto quiero que saquemos ya rápido si es que viene suando ahorita metámosle pues porque esto esta cosa uno o tres calzones ya se va rápido pues rápido 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 y ordene bien el zacate por favor rápido no le abunda eh no le abunda no le abunda eh y ahorita ya ya le abunda este rollo va tanto muy grande pues cuesta levantarlo eh acuérdate a ver otro rollo a otro rollo pues a otro rollo pues cúrele tiene que trabajar a la par mía si a la par mía lo puedo machetear ni la mierda cúrele pues cúrele cúrele pues ahorita así ve vengan para acá ve para abajo ve ahí no cúrele pues así ve ahí no, ahí no hacia abajo lo quiero ve hacia abajo cúrele pues ahí no ven tronconero feo que va dejándome así ven tronconero feo ah pues cúrele recuerdo que le damos cosas no hey que le pasa pues hey que le pasa mire mire tronconero feo que va dejando más cuidado pues mire mire más cuidado le estoy diciendo que no se retira no es que estoy trabajando pues ah basta ver no lo va a hacer lo va a hacer usted de su manera retírese déjeme trabajar que le abunda feo usted también ya me está agarrando ya como que si para que no le abunda médus escuchándolo tengo que llegar llenar un cliamo lleno